de la clínica de campeones y con uno de los sectores más esperados, donde tenemos invitados internacionales, donde hablamos sobre la medicina y en el deporte y sobre todo las lesiones deportivas. Hoy hablando sobre lesiones musculares y tenemos como invitado a un gran profesional de reconocida trayectoria, además que desde España nos va a dar todas sus opiniones al respecto de las lesiones musculares. El doctor José María Villalón, médico del Atlético de Madrid. Él es traumatólogo, tiene un doctorado en medicina física y rehabilitación, tiene un máster en cirugía biomecánica del aparato locomotor, además un masterado en traumatología y medicina del deporte, clínico en la Universidad de Navarra y además es el jefe médico del Departamento Médico del Atlético de Madrid. Bienvenido José María. Muchísimas gracias por invitarme a este gran programa. ¡Qué honor, querido doctor, que desde España nos pueda acompañar un profesional de su talla! Estamos muy contentos de tenerlo aquí y espero que todas las personas que nos estén viendo aprovechen de esta enriquecedora entrevista. Y vamos a ir con la primera pregunta, por favor, doctor, y es la siguiente. ¿Cuán frecuentes serán las lesiones, doctor, musculares en el fútbol y en el Atlético de Madrid, si nos podría explicar? Bueno, las lesiones musculares en el mundo del fútbol y en general en el mundo del deporte de alta competición es nuestro caballo de batalla, como aquí decimos. Representan un alto porcentaje de las lesiones habituales que nuestros futbolistas presentan durante una temporada. Aproximadamente cada temporada el 37% de los jugadores se pierden partidos o entrenamientos por causa de estas lesiones musculares. Para los clubes profesionales que hay una mayor demanda o mayor exigencia, pues, por supuesto, es todavía más frecuente que los deportistas de nivel amateur. En un club, podemos decir, que tenga 25 jugadores por plantilla, el club de fútbol, se pueden esperar por temporada unas 15 lesiones musculares, como digo, por temporada. José María, bueno, sabemos que estas lesiones son muy frecuentes y, como acabas de comentar, inhabilitan a veces mucho tiempo a los deportistas. ¿Cuán frecuente son estas lesiones, José María? ¿Y cuáles son las principales causas de estas lesiones? ¿Es referencia más o menos a un porcentaje? Sí. Para nosotros, para poner un ejemplo práctico, un equipo de fútbol, pues, aproximadamente tiene esas 15 lesiones musculares por temporada, que podrían representar, si valoramos la localización de qué músculos son los más afectados, pues, sobre todo, los músculos de extremidades inferiores, del tren inferior, porque en general todos los jugadores de campo son los que más ejercitan, ¿no? Podemos decir que de estas 15 lesiones, 5 o 6 serán de los músculos isquiotibiales, cara posterior del muslo, los músculos que llamamos de la corva, ¿no? Dos o tres serían en estos porcentajes del cuádriceps, el músculo cuádriceps, que es el músculo protagonista del chute, del golpeo de balón en el mundo del fútbol. Y luego cuatro serían, pues, de la zona de la cadera, músculos adductores o separadores, los músculos que también se lesionan. Y unas tres lesiones serían de los gemelos, de los músculos de la pierna. La siguiente pregunta es, si un jugador se tiene en mitad del partido, doctor, y los médicos, obviamente, van a atenderlo, ¿cuáles serían los principales procedimientos que se debe tomar ante una posible lesión muscular? Bueno, lo que tiene el médico deportivo es que presencia el mecanismo lesional, ¿no? Incluso puede percibir si se trata de una lesión de mayor o menor envergadura, de mayor o menor importancia. El hecho de conocer el mecanismo lesional y poder atender a ese jugador en un primer momento, pues, hace que decidamos si puede continuar o no. Si se trata de una lesión funcional, anatómica o no. Y en ese momento, pues, ya empezamos a poner nuestros primeros medios antiinflamatorios, primeros tratamientos, como es el poder retirarle del terreno de juego. Luego, en el vestuario ya se hace una exploración o un examen médico más adecuado. ¿Cuáles, cuándo son los primeros exámenes que tienes que realizar de exámenes complementarios para poder terminar de diagnosticar esta lesión y que nos pueda dar un pronóstico? Además, ¿cómo es el acompañamiento para saber y cuáles son las herramientas que tienen en el Atlético de Madrid para acompañar y analizar al jugador y estas lesiones? Bueno, yo diría, en primer lugar, el examen clínico, que es muy importante. El propio médico tiene que explorar, tiene que ver qué rango de movilidad tiene, qué limitación, tiene que ver si el trabajo concéntrico o excéntrico de ese músculo es doloroso, por decirlo así, realizar algún test funcional. Y luego tenemos las herramientas de apoyo, como he dicho anteriormente, que pueden ser pruebas de diagnóstico por imagen. Nosotros tenemos un ecógrafo, que lo llamamos el fonendo del médico deportivo, porque lo tenemos casi a pie de campo en el vestuario, rápidamente podemos hacer una primera prueba de imagen. Y en segundo lugar, hacemos un diagnóstico con resonancia magnética nuclear. Estas pruebas de imagen siempre son pruebas complementarias, no es lo más importante. Es más importante el historial médico, son más importantes los síntomas y en la exploración o examinación de la evolución de la lesión por parte del médico y por parte del terapeuta. Gracias, doctor. Y queríamos consultarle en qué tipo de lesiones se suelen utilizar una resonancia magnética, doctor. Y también queremos saber qué otros procedimientos se utilizan en vez de la resonancia y tal vez rayos X y otros procedimientos como la fisioterapia, por favor. Sí, Daniela, muy buena pregunta. En realidad, a veces no disponemos de todos los medios que nos gustaría para poder llegar a un diagnóstico. Es verdad que el diagnóstico de imagen es importante y debe ir enfocado a partes blandas. Una radiografía normalmente no nos va a dar esa visión de partes blandas que queremos en estas lesiones musculares. Nosotros estamos haciendo ecoelastografía, que es una ecografía funcional del músculo, que nos da tensión. También a veces en fases de recuperación hemos creado una unidad que se llama unidad de análisis osteomuscular, en donde llegamos a hacer una electromiografía de superficie. Vemos diferencias de tonos de un grupo muscular y de otros, de agonistas que antagonistas. Hacemos dinamometría digital, una dinamometría agoniómetro digital transportable, que también nos hace fácilmente reproducir en el gimnasio o incluso en el césped. Muchas veces podemos reproducir la fuerza, el pico de fuerza máximo de un determinado músculo que estamos testando. Hay aparatos también de valoración funcional muscular, como son los test isocinéticos, los aparatos histocinéticos, que también muchas veces nos hace en las pretemporadas, en condiciones de salud, evaluar al deportista. Y cuando se ha producido la lesión, tenemos unos valores de referencia a los que tenemos que acercarnos. Justamente, José María, quería consultarte al respecto del tratamiento de estos. ¿Cuáles son las lesiones de menor grado, más frecuentes? ¿Cuáles son los procedimientos, los tratamientos que ustedes utilizan en el Atlético de Madrid? Y si por favor, me podrías especificar algunas cosas que tal vez sé que el Atlético de Madrid es uno de los clubes que tiene menor cantidad de lesiones. ¿Qué de diferente hacen con estas lesiones menores para poder tratar a los jugadores? Bueno, a nosotros nos gusta siempre hablar de prevención. A los médicos en general, entonces, si cabe, detectar factores de riesgo, importante, porque van a ayudarnos a que no se llegue a producir. Pero una vez que se produce la lesión, la lesión de menor grado, un grado 1, una lesión funcional sin daño anatómico en el músculo, pues nos hace poner ya todos esos medios terapéuticos. Me preguntas, Nils, en el sentido de que utilizamos metroterapia de contracturante, utilizamos ultrasonoterapia, masaje de contracturante, muchas veces utilizamos el frío con un masaje muy suave, o sea que la crioterapia o el frío compresivo nos viene muy bien, porque eso también muchas veces ayuda a hacer que no se produzca un gran proceso inflamatorio inicial en el músculo sobrecargado. Y luego, en los últimos años, yo llevo muchos años en el mundo de alta competición, puedo decir que hay técnicas que llamamos de fisioterapia invasiva. Las técnicas de fisioterapia invasiva, muy en boga hoy día, por lo menos en nuestro país, y creo también que así es en Bolivia y en otros países de la esfera sudamericana, son electrolisis percutánea intratisular, llamada EPI, la punción seca, la punción seca que decontractura un músculo que está simplemente con una lesión tipo agujeta o una lesión funcional, no un grado grave, no una rotura completa, por supuesto, ni una rotura parcial. Luego también utilizamos la acupuntura, la acupuntura hecha con los dedos, la dígitoacupuntura analgésica. Muchas gracias, doctor. Qué interesante esta entrevista. Realmente aquí estamos todos muy atentos. Pero queremos saber, doctor, y según su experiencia, ¿cuáles son los músculos que se ven más afectados por el deporte de élite, doctor? En principio serían los músculos de la cara posterior, seguidos por los músculos de la cadera, en tercer lugar por el cuádricef, y en cuarto lugar serían los músculos de la pantorrilla, de la pierna, el tríceps sural y más en concreto los gemelos. Por ese orden. Excelente, José María. ¿Y cuál es el expediente clínico? ¿Cómo hacen el acompañamiento en jugadores de élite que tienen un amplio antecedente y expediente de lesiones musculares? Casos de Gerard Ballet, Hazard y Marcos Reus. Sí, vemos que ese gran ogro de la recuperación es la re-lesión, la recaída. Entonces nos vamos dando cuenta que durante un año se puede producir esta recaída en una lesión muscular. Yo diría que el 50% de las recaídas se producen en el primer mes de la reincorporación al juego, a la competición. Y en los dos primeros meses son el 77% de las recaídas que se producen de las lesiones musculares. O sea que estos primeros compases, estas primeras reincorporaciones de los jugadores al grupo, al entrenamiento, pues es el momento más delicado, más peligroso. Tendremos que estar todos muy atentos cuando haya una mínima señal de alarma. El físico, que es un poco el confesor, el que lleva el día a día del jugador, nos pone en estado de alarma o de alerta cuando atisba los primeros síntomas de que está sobrecargado, que está contracturado, que no está cómodo, que acaban los partidos o los entrenamientos con ciertas molestias. Con lo cual, más vale prevenir que curar, si cabe, y debemos estar todos atentos. Justamente, José María, al respecto de esto, sabemos que el Club Atlético de Madrid en la Liga Europea es uno de los equipos con menor cantidad de lesiones, y sobre todo de las musculares. Así que, ¿el Atlético de Madrid tiene algún protocolo específico para tratar y prevenir estas lesiones? Sí, nosotros hemos diseñado un protocolo de ejercicios físicos en relación con FIFA, en relación con UEFA, para hacer trabajo, yo diría, con un entrenamiento casi personalizado, un plan de preparación específica, jugador por jugador, para que, de alguna forma, lo que hemos detectado con estos test funcionales y con estas pruebas a las que me he referido previamente, de alguna forma nos hace hacer una parte del entrenamiento diario individualizado para cada jugador. O, si cabe, inclusive para cada grupo de jugadores que, de alguna manera, tengan los mismos rangos, los mismos tipos de fuerza, la velocidad, etc. O sea que personalizamos un poco estos entrenamientos y los hacemos complementarios a los trabajos de equipo que puedan realizar también nuestros jugadores, porque ellos, efectivamente, tienen que coordinarse. Esto es un deporte de equipo y no cabe duda que la gran parte de esos entrenamientos tienen que hacerlo como grupo, en colectivo, con preparación técnica y preparación táctica también. Con lo cual, estamos muy contentos. Es verdad que las estadísticas de estos últimos años nos favorecen. También quería, de alguna forma, decir que ha habido una situación de pandemia que nos ha afectado a todo el mundo, a todo el planeta. Y esta situación de pandemia ha hecho que muchos jugadores tuvieran que interrumpir sus temporadas, que tuvieran que entrenar en condiciones no habituales para ellos, en sus casas, domicilios, en gimnasios o con máquinas no habituales tampoco para ellos. Y entonces, esto ha hecho también que, si cabe, el post-COVID, el post-confinamiento, también haya recaído, que se han producido más lesiones de tipo muscular. Excelente, José María. Realmente, para mí, es agradable conocer cómo el Club Atlético de Madrid, bajo tus indicaciones, consigue ser uno de los clubes con menor cantidad de lesiones musculares, que es una de las que más nos afecta en el mundo deportivo y, sobre todo, en el fútbol. Muchísimas gracias, José María, por todos tus aportes y con toda seguridad estaremos en otra oportunidad contigo. Os agradezco mucho a este gran programa de campeones. Ha sido un placer. Espero que me podáis invitar en alguna otra ocasión. Os lo agradezco en el alma y hasta muy pronto. Doctor José María, ha sido un gusto para nosotros poder haberlo tenido aquí en el programa y estoy segura que todos nuestros deportistas van a estar muy atentos a esta entrevista con tanta información que nos ha dado. Le mando un gran abrazo desde aquí, desde Bolivia, y seguramente nos vemos pronto. Muchísimas gracias. María, no te olvides que vamos a tenerte invitado aquí presencialmente en Bolivia en algún momento. Ese es un compromiso personal y de amistad. Pues muchas gracias y será un gran honor para mí estar allí con vosotros. Y es por eso, Nils, que quiero enfatizar en el esfuerzo que hace el equipo de Clínica de Campeones que a través de la señal de Tigo Sport nos trae a los mejores médicos profesionales de Bolivia y también, como en este caso, de España. Lo hemos tenido al doctor José María Villalón, que es el doctor del Atlético de Madrid. Amigos, qué enriquecedora esta entrevista. Pero nosotros continuamos con mucha más información médico-deportiva. Quédese con nosotros, que nos vamos a una pausa. Gracias. 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 Gracias.